Nueva Canarias Bloque, canarista, también visitó FEAganfuerteventura, donde recordó el incremento del 70% de los presupuestos destinados al sector desde el pasado 2019. Los candidatos propusieron la creación de un plan específico de protección de la ganadería. Para lograrlo, el partido tiene previsto inyectar 60 millones de euros más al sector durante el próximo año para paliar sus carencias en las islas. Hay que proteger las razas autóctonas, hay que hacer un plan de legalización de las instalaciones ganaderas. Sin duda ninguna hay que apostar por un plan de forraje. Tenemos la suerte de contar con esta feria declarada de interés regional. Ellos son los que día a día, con esfuerzo, dedicación y a pesar de las adversidades, mantienen nuestro sector primario.